Las 8 de la mañana, 23 minutos. Conocemos informaciones del Departamento de Cundinamarca. Luis Fernando Páez, muy buenos días. Gracias John Didier, muy buenos días. Proyectos como el tren de cercanías y el aeropuerto Santiago Vila, que lidera el Departamento de Cundinamarca, serán promocionados en la tercera cumbre empresarial China-América Latina, que se efectuará hoy miércoles y mañana jueves 26 de noviembre, en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias. Bajo el título, reforzando la confianza para vencer la crisis e impulsando la cooperación entre China y América Latina, este encuentro comercial es considerado uno de los más representativos en el país por la asistencia de cerca de algo más de 700 empresarios, inversionistas y delegados oficiales de China y 600 empresas de Colombia y el resto de América Latina. El evento, que es liderado por ProExport Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de Promoción del Comercio Internacional de China, se ha realizado en las versiones anteriores, en Santiago de Chile y en Airbin, China, en donde se logró la relación de manera formal y directa del sector privado con China, que dejó como resultado relaciones comerciales duraderas, así como importantes inversiones para el sector. Dentro de las exposiciones a tratar figuran China y América Latina en la poscrisis, panorama actual de las relaciones y las perspectivas, para un comercio más fácil y conveniente, reducción de barreras comerciales y ampliación de canales de financiamiento. Y América Latina, proveedor confiable de comida y materias primas para China. Luis Fernando Páez, en Colmundo Noticias.